¡Suscríbete al canal! ...los presidentes de Perú, Martín Vizcarra y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, conjuntamente con parte de la delegación que acompaña a este encuentro presidencial en esta nueva cita que se desarrolla en la localidad de Codija, la capital más joven de Bolivia. Hay que señalar que la amplia agenda binacional busca solucionar, entre otras cosas, los problemas de una frontera de 1.047 kilómetros, sin duda, y conservar, obviamente, las mismas raíces culturales, también compartir episodios de una historia común, que han sido importantes para alcanzar una rápida y natural aproximación en los ámbitos políticos y económicos entre ambos países. Es importante resaltar las reuniones previas de coordinación que han tenido los cancilleres Néstor Popolizo de Perú y Fernando Guanacuni de Bolivia para el éxito de esta cuarta cita que busca aprobar proyectos concretos de interés bilateral, proyectos que han sido discutidos y debatidos ampliamente en las últimas 48 horas, desde el día sábado, por equipos técnicos de sectores que involucran a ambos países. Sin duda, uno de los principales aspectos es la integración física y fronteriza. También parte del análisis de los sectores ha sido el tema de la vía Tacna-Colpa-La Paz, que tiene como fin aumentar el comercio entre ambas naciones. Bien, en estos momentos nosotros vamos a pasar a la plenaria que va a iniciarse en los próximos minutos con participación de los ministros de Estado de Perú y Bolivia. Vamos a regresar con nueva información en unos minutos. Muchísimas gracias, Julia. Ahí teníamos detalles de cómo va a darse el inicio de esta cuarta reunión, gabinete ministerial entre Perú y Bolivia. En cualquier momento vamos a regresar con más de la programación habitual de TV Perú. Permiso. Gracias. 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 Gracias.